Yo no quería dejar las cosas así. Deseaba que el embrollo se aclarara, sobre todo en lo que me involucraba a mí. Me negaba a dejar que en México siguiera con esa farsa Alín, la Chapoy, de Azteca y compañía. Y decidí volver, cosa que por supuesto apoyaron mis amigas. Claro, les convenía tenerme lejos para seguir haciendo de las suyas con Sergio, pese a todo. Sin embargo, no pude irme de inmediato, porque Sergio me pedía a diario que me quedara un día más. Pero al fin dejé de posponer el regreso a México. Sergio no quería afrontar el problema, yo sí. No era justo que me enredara la tipa esa en algo que, aparte de falso, no era mi problema. Al ver mi determinación, Sergio me llamó y me dijo, Gloria, eres muy importante en mi vida. Mucho. Tal vez ya no quieras regresar. Pase lo que pase allá, no quiero ni saber. No me llames, porque no vamos a estar aquí. Si te preguntan por mí, di que no sabes y estarás diciendo la verdad. Si quieres regresar, hazlo dentro de unos seis meses, pues antes no vas a arreglar nada allá. Y aparte, no sé dónde vamos a estar. Luego veré la forma de comunicarme contigo. Si ya tomaste tu decisión, vete ya, porque ahora mismo me cuesta trabajo no pedirte de nuevo que te quedes hasta convencerte. Vete. Vete, Gloria. Se me acercó, me abrazó y me besó en la boca. Mi corazón latía. ¿Cuántos años sin un beso siquiera? Llorando, me despedí de él. Regresé a México acompañada por Katia. Todo estaba terriblemente de cabeza. Eran tantas las cosas que era difícil decidir por dónde empezar a arreglar el mundo. Las propiedades abandonadas y saqueadas. Los chismes y hasta las calumnias a la orden del día. La falta de personal. La falta de dinero en efectivo. La necesidad de buscar y contratar abogado. Responder a las mentiras y a la estupidez del libro de Aline. Buscar las pruebas que existían y que demostrarían que Aline mentía. Ver los asuntos pendientes de mi disquera. Atender a la prensa. Defenderme de los ataques de TV Azteca y sus secuaces. Cobrar lo que se me debía de regalías y derechos de autor. Nunca me había encargado de ese tipo de cosas. Solía matarme trabajando, como consta en los más de 4 millones de personas, según los cálculos, que en algún momento asistieron a verme en concierto. Eso sin contar a los que por televisión vieron mis shows y presentaciones. Aparte, el trabajo que no se ve, como el tiempo que dedicaba a componer mis canciones, que como prueba, ahí están. Los traslados entre concierto y concierto. Los ensayos. La actuación en mis películas. Participación en los guiones. La grabación de discos. Los programas de televisión. Y el aporte de ideas para esos programas y para mis calendarios. Las sesiones fotográficas y las entrevistas. Las juntas de producción. La realización de dibujos para mi revista. Y tantas otras cosas que quería hacer. Incluso cocinar súper bien. Pero del área contable administrativa. No sabía prácticamente nada.